La empresa Energía de Misiones viene desarrollando un plan de desendeudamiento. En paralelo, desde el año 2019, la provincia ha generado un beneficio en favor de los más humildes, que es la tarifa social misionera. Este beneficio tiene un costo mensual de 90 millones de pesos, que en proporción es similar a las regalías recibidas. También se acompaña el pago de las facturas de los usuarios, permitiendo saldar sus costos en cuotas. Entendemos socialmente, humanamente, a la gente que tiene necesidades y tenemos que tener también una contemplación necesaria para que ellos puedan estar llegando a la etapa invernal donde gastan menos, pudiendo pagar toda su deuda, en muchos casos pagando en cuotas sus facturas actuales. Hemos concluido la de pagar prácticamente la deuda que teníamos con nuestros empleados. También, hacia nuestra entidad nacional, la que nos vende energía, a veces no tenemos dificultades en pagar en tiempo y forma. Hoy venció la factura y estamos terminando de pagar la del mes de diciembre. Bueno, ya entramos en la etapa de tener que pagar enero, que supera los 500 millones de pesos. La deuda con la Nación está siendo negociada y los montos publicitados no son reales. Además, contienen sumas reclamadas que han sido reconocidas en favor de la empresa de energía de Misiones, que disminuyen notoriamente lo reclamado. La empresa misionera, por cuidar los montos de energía que pagan sus usuarios, se ha convertido en el ranking de prestadoras de la Nación en la cuarta más barata. Y eso, más allá de las ayudas que tenemos hoy en el ámbito de regalía, que entendemos que después tenemos que devolver en obras, también atendemos la tarifa social, atendemos los planes sociales que implementa el gobierno. Y bueno, creo que es una tarea de conjunto entendida desde el ámbito social, de que emprende el gobierno y nosotros como empresa que acompañamos.